Necesitamos incrementar rápidamente lo que es el número de bomberos forestales del país. Yo quiero un poderoso Cuerpo Nacional de Bomberos Forestales que llegue no menos de 10.000 hombres y mujeres a nivel nacional entrenado, uniformado, con su sueldo, con su seguridad social, entrando a trabajar, a cuidar todos los parques nacionales y toda la vegetación del país. De pequeños todos tenemos la sensibilidad de cuidar al prójimo. La UNES forma parte de nuestro proceso de formación, ya que nos enseñaron las herramientas para afrontar el día a día. Todo lo que aprendí de la UNES lo practicó ahí. Elegí ser bombero porque es algo significativo para mí. Protegemos cada parte del territorio nacional, incluyendo parques nacionales y parques recreacionales, monumentos naturales. Mis compañeros y yo, tan solo en este año, hemos sofocado más de 300 incendios y hemos atendido más de 2.000 emergencias. Nosotros los guardaparques nacemos con esto. Este es un sentimiento hacia la naturaleza, hacia el ambiente, hacia la vida. Ser guardaparque de verdad es una forma de vida. Si volviese a nacer, no lo pensaría dos veces para volver a ser guardaparques. Mi mensaje para los nuevos graduandos, primeramente, es felicitarlos por incorporarse a este sistema. No es un trabajo fácil, pero es algo que se debe hacer con vocación. Felicitaciones por su incorporación. Felicitaciones por su incorporación. CC por Antarctica Films Argentina